¡Gracias! ¡Claro que sí! Por supuesto, por supuesto Y no me echan de casa ¡Cómo le tienes que estar ahí al pie del cañón, eh! Como decimos aquí en España Perfecto, perfecto Bueno, apoyando a nuestra Roja también Por la parte familiar que te toca Y con todo el cariño yo creo que es en general Porque cuando algo ocurre en Latinoamérica Es como que aquí en España también nos sentimos más felices Así es, así es La conexión es indudable Y te pregunto también lo de Brasil Porque también has lanzado tu nueva versión Dedicada a este Mundial de 2014 en Brasil Con la colaboración de Carliños Brown Sí, así es Se llama La 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 Y también le hicimos un vídeo No sé si lo has visto Sí, sí, lo he visto Además lo tenemos colgado toda la semana en los40.com Como una de nuestras canciones favoritas de cara a este Mundial, claro ¡Oh! Bueno, muchas gracias Es que, bueno, ya sabes Por mi relación intrínseca con el fútbol No me podía perder este Mundial Y participar de alguna manera Me sentí muy inspirada para hacer algo Y bueno, tuve el apoyo de algunos futbolistas Que han participado en el vídeo Y que nos han ayudado también con esta campaña Lo estamos realizando en conjunto con el World Food Program El programa para la alimentación mundial Y estamos muy felices por lo que estamos consiguiendo Los resultados que estamos consiguiendo con esto Dices participar de alguna manera en la música de un Mundial Pero claro, a ti, que te quiten lo bailado Shakira, nunca mejor dicho Porque después de tu huaca huaca Eres, vamos, una auténtica reina de la música futbolera ¡Oh! Hombre, muchas gracias Bueno, se hace lo que se puede ¿Sabes una cosa? He estado mirando los números uno En un fin de semana como este En la última década Aquí en la lista de los 40 principales Y no sé si tú sabías ese dato Pero justo este mismo fin de semana Fuiste el número uno en 2005 Con La Tortura junto a Alejandro Sanz En 2006, número uno con Hips Don't Lie Y en 2007, número uno con Las de la Intuición Y vuelves a ser número uno este fin de semana En los 40 principales de España Con este Der La 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 ¡Enhorabuena! No te digas ¿En serio? Ese es el motivo de nuestra llamada, por supuesto ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena y felicidades, Shakira! ¡Enhorabuena! Bueno, muchas gracias Muchas gracias a ustedes por el apoyo Y a mi gente de España también Por acompañarme en todas estas búsquedas En las que me meto Y bueno, por apoyarlas también Porque sin ustedes Obviamente esto no sería posible Así que muchísimas gracias Estoy feliz Estaba clarísimo que iba a llegar hasta el número uno Desde el primer momento que vimos tu último álbum Que vimos el tema Der La 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 Pero encima ya en este fin de semana En el que comienza el Mundial Que va a ganar España Pues tenía que ser número uno tu canción ¡Ay, bueno! De nuevo, gracias a ustedes Porque de otra forma no sería posible Gracias a ti, Shakira Por atendernos siempre con esa amabilidad Querida mía Y simplemente te pido que presentes tú El número uno de la lista El tema Der La 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 Como el más importante en España En los 40 principales Y dejamos a la audiencia De los 40 con ella Claro que sí Muchas gracias, Toni Hola, soy Shakira Y aquí está el número uno Gracias a ustedes En la lista de los 40 principales Der La 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 Y aquí está el número uno Y aquí está el número uno Y aquí está el número uno